12 millones de dólares a nivel nacional ha recaudado hasta ahora el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la remisión de intereses, multas y recargos de capital que establece la Ley de Fomento Productivo. Carlos Vallejo, director nacional del IES, señaló que el monto cobrado está dentro de las proyecciones que tiene la cartera vencida de la entidad. Las empresas de guayas y pichinchas son las que en un porcentaje mayoritario se han acogido la remisión de intereses, multas y recargos de capital, ha deudado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El director de la entidad, Carlos Vallejo, dio cuentas de lo recaudado en este primer mes de vigente la normativa. A la actualidad tenemos una recaudación de 12.6 millones de dólares. Es una cifra a nivel nacional la que tenemos en la recaudación. Representa, entre guayas y pichincha, representan el 66% de esa recaudación. De un total de 202.000 empleadores, 12.793 se han acogido al beneficio para el pago de las aportaciones patronales, con lo cual 41.300 trabajadores ya pueden acceder a las prestaciones de crédito que otorga el IES, el cual tiene una cartera vencida que supera los 900 millones de dólares. Pero Vallejo dice que lo recaudado hasta ahora está dentro de las proyecciones. La cartera total de posible recaudación es de 913 millones de dólares. La proyección de recaudación que tiene la Seguridad Social es de 189 millones de dólares. Y estamos claros que el monto recaudado hasta el momento está totalmente dentro de nuestras proyecciones. Por otra parte, el funcionario informó en qué consiste el convenio de cooperación firmado con la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, Diana Salazar. Se constituirá una dirección especializada, un organismo especializado dentro de la Seguridad Social que tendrá el apoyo y la asesoría y, sobre todo, realizará intercambios de información con la UAFE con la finalidad de identificar cualquier riesgo financiero que ponga o que nos permita presumir el cometimiento de cualquier acto de corrupción en la Seguridad Social a nivel nacional. También contempla la capacitación a funcionarios del IES para que puedan prevenir, detectar y presentar casos de lavado de activos a la justicia. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.